Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos y nos damos sobredosis de emociones excitantes Sobredosis, sobredosis no logramos saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penula juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y nos logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Y amarnos libres, sobredosis de pasión Y a cualquier hora, sobredosis de pasión Sentirnos presos y estar unidos, sobredosis de pasión Sin compromisos, sobredosis de pasión La sobredosis de pasión La sobredosis de pasión La sobredosis de pasión La sobredosis de amor intenso Porque me gustas Porque te quiero Porque te entregas de cuerpo entero Sobredosis de pasión Y amarnos libres, sobredosis de pasión Sin compromisos, sobredosis de pasión Porque me gusta tu amor intenso, sobredosis de pasión A cualquier hora, sobredosis de pasión Sentirnos presos, sobredosis de pasión Y darnos siempre la sobredosis Dele Dele